¡Fuera! 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 Bueno, y ahora vamos a hacer un bailecito que traemos desde nuestro lado del cerco. Que dice de la siguiente forma, mira, todas las chicas, el dedo en la boca, la mano en la pelvis, la pierna derecha extendida, y bailamos la cachimba. Y dice, y el dedo en la boca, la mano en la pelvis, la pierna extendida, y baila la cachimba. Y el dedo en la boca, la mano en la pelvis, la piel extendida, y baila la cachimba. Ok, te llevaste la idea, de nuevo, de nuevo, seguimos. Extendemos la pierna y bajamos hasta abajo, hasta abajo, bajito, bajito, bajito. Y el dedo en la boca, la mano en la pelvis, la pierna extendida, y baila la cachimba. y baila la cachimba baila la cachimba y el dedo en la boca la mano en la pelvis la piel extendida y baila la cachimba y baila la cachimba y el dedo en la boca la mano en la pelvis la piel extendida bajando y baila la cachimba ¡Susadera! ¡Susadera! ¡Susadera!